¡Bum! Las pastillas anticonceptivas. Unas cápsulas diminutas que han cambiado la vida de millones de personas y que, sin embargo, siguen rodeadas de mitos, miedos, preguntas y más drama que una telenovela turca. Si alguna vez te has preguntado cómo funcionan, si son realmente seguras, si afectan a tu cuerpo o a tu mente, o si esa pastillita es capaz de cargarse toda la coreografía hormonal de tu cuerpo como si fuera una diva en un reality show, quédate. Hoy, en Secretos del Cuerpo, vamos a hablar sin filtros, sin tapujos y con mucha ciencia de la píldora anticonceptiva. Hola, cerebritos. Soy Constant, tu divulgador biomédico favorito, el que te explica cómo funcionan las cosas raras del cuerpo sin que te explote el cerebro, o al menos, no demasiado. Hoy me he tomado mi dosis diaria de curiosidad y una buena taza de ciencia, porque nos vamos a sumergir en uno de los temas más importantes y más malentendidos de la salud reproductiva, las pastillas anticonceptivas. ¿Qué son? ¿Qué hacen en tu cuerpo? ¿Qué no hacen? ¿Y por qué algunas personas las aman y otras las odian con toda su alma? Vamos por partes. Empezamos con lo básico. Las pastillas anticonceptivas son fármacos que contienen hormonas sintéticas, es decir, versiones artificiales de las hormonas que ya produce tu cuerpo de forma natural. Principalmente, hablamos de dos protagonistas, el estrógeno y la progesterona. Estas dos hormonas, que ya de por sí tienen un papel fundamental en el ciclo menstrual femenino, son las que regulan todo el teatro mensual que ocurre en el cuerpo para preparar un posible embarazo. Cuando las tomamos desde fuera, como en la píldora, estamos interviniendo directamente en esa orquesta. Imagina que tu cuerpo es una sinfonía hormonal perfectamente afinada, y la píldora entra como el nuevo director con batuta en mano y dice, Chicos, hoy se toca reggaetón. Para entender cómo funciona esto, vamos a repasar rápidamente cómo es un ciclo menstrual normal. Al inicio del ciclo, el cerebro secreta una hormona llamada FSH, hormona folículo estimulante, que le dice a los ovarios, Eh chicos, a trabajar, vamos a hacer crecer unos cuantos folículos. Cada uno de estos folículos contiene un óvulo inmaduro, pero como en cualquier reality, solo uno llega a la final. Ese óvulo crece, se desarrolla, y más o menos a la mitad del ciclo, el cerebro lanza otra hormona llamada LH, hormona luteinizante, que es como el confeti del programa, boom, ovulación, el folículo se rompe y el óvulo sale disparado a la pasarela, es decir, las trompas de falopio. Aquí es donde el cuerpo se pone en modo embarazo, el útero empieza a preparar el terreno por si el óvulo es fecundado, el endometrio, esa capa interna del útero, se engrosa, se vuelve acolchadito, todo muy píterest, pero si no hay fecundación, adiós decoración, el endometrio se desprende y viene la menstruación, y vuelta a empezar. ¿Y qué hacen entonces las pastillas anticonceptivas? Básicamente, engañan al cuerpo. Al tomar estrógeno y progesterona sintéticos, el cuerpo piensa que ya ha ovulado. Así que el cerebro no manda la orden de producir FSH ni LH, y por tanto, no hay ovulación. Si no hay óvulo, no hay fecundación. Si no hay fecundación, no hay embarazo. Y si no hay embarazo, bueno, hay alivio, pero eso no es todo. La píldora no solo bloquea la ovulación, También hace que el moco cervical se vuelva más espeso. Imagina intentar cruzar una piscina llena de gelatina con una bicicleta. Eso es lo que sienten los espermatozoides. Y además, altera el endometrio para que, en caso de que un óvulo milagrosamente sea fecundado, no pueda implantarse fácilmente. Ahora, hablemos de eficacia, porque aquí también hay mucho mito. Si se usa perfectamente, la píldora tiene una efectividad del 99%. Pero en el mundo real, donde la gente olvida tomarla, se la salta, o se la toma con dos vinos encima y un ¡ay! era hoy, su eficacia baja al 91%. Aún así, sigue siendo uno de los métodos anticonceptivos más eficaces disponibles. Pero eso sí, no protege contra enfermedades de transmisión sexual. Lo repito, porque es importante. La píldora no protege contra el SIDA, ni la gonorrea, ni la clamidia, ni el virus del papiloma humano. Para eso, el preservativo sigue siendo el MVP. Ahora bien, vayamos al elefante en la habitación. Los efectos secundarios. Y sí, los hay. Como cualquier fármaco, la píldora puede producir efectos secundarios, y varían de una persona a otra. Algunas personas los notan mucho, otras, nada. Los más comunes incluyen náuseas, sensibilidad en los pechos, cambios de humor, dolores de cabeza, pequeñas pérdidas de sangre entre periodos, aumento de peso, aunque esto es más mito que realidad, y disminución del deseo sexual. Vamos, lo justo para que tu cuerpo diga ¿Quién me ha cambiado los mandos del sistema hormonal? Pero hay más. El uso prolongado de la píldora se ha relacionado con un ligero aumento del riesgo de trombosis venosa profunda, es decir, coágulos sanguíneos que pueden ser peligrosos. También se ha debatido su relación con ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, puede aumentar ligeramente el riesgo de cáncer de mama y cuello uterino, pero disminuye el riesgo de cáncer de ovario, de endometrio y de colon. O sea, es como ese amigo que te rompe una silla pero te arregla el grifo, hace cosas buenas y otras. Bueno, depende del día. ¿Entonces merece la pena? Pues depende. Para muchas personas, la píldora no solo es una forma eficaz de anticoncepción, sino también una herramienta terapéutica. Se usa para tratar síndrome de ovario poliquístico, acné severo, reglas muy dolorosas, endometriosis y reglas muy abundantes o irregulares. Así que, aunque se haya diseñado para evitar embarazos, sus usos van mucho más allá. Es como si descubrieras que tu batidora también hace masajes y da consejos emocionales. Pero no todo es color de rosa. Muchas personas reportan sentirse diferentes tomando la píldora. Cambios en el estado de ánimo, ansiedad, tristeza, irritabilidad. Algunos estudios incluso han asociado el uso de anticonceptivos hormonales con un mayor riesgo de depresión. Aunque los datos no son concluyentes, no se puede ignorar la experiencia subjetiva de quienes lo viven. Y esto abre una puerta importante. Hablar del tema con naturalidad. La salud hormonal sigue siendo un tema tabú. Las mujeres reciben información fragmentada, mal explicada o incluso culpabilizadora. Y muchas veces, cuando tienen efectos adversos, sienten que no se les toma en serio. Bah, será cosa de tus hormonas, dicen. Y claro que es cosa de las hormonas. Pero eso no lo hace menos importante. Las hormonas lo controlan todo. El sueño, el hambre, la energía, el estado de ánimo, la líbido. Jugar con ellas sin información ni acompañamiento es como operar una central nuclear con un tutorial de YouTube en ruso. Por eso es fundamental consultar con un profesional. Evaluar pros y contras. Y sobre todo, entender que no hay una única verdad. Lo que le va bien a una persona puede no funcionarle a otra. Y eso está bien. Hay muchos métodos anticonceptivos. Píldora combinada, mini píldora, anillo vaginal, parche, diu hormonal, diu de cobre, implante subdérmico, inyecciones, y por supuesto, el preservativo. Y ojo, porque hay una conversación pendiente. Los anticonceptivos masculinos. ¿Por qué todo el peso de la anticoncepción sigue recayendo sobre las mujeres? ¿Por qué no hay una píldora masculina que tenga los mismos estándares de exigencia? La respuesta es larga y cultural. Pero lo cierto es que hay estudios en curso y esperanzas de que pronto podamos compartir responsabilidades más equitativamente. Porque la anticoncepción no debería ser unidireccional. Resumiendo, la píldora anticonceptiva es un método eficaz, pero no perfecto. Tiene ventajas y efectos secundarios. No es para todo el mundo. No protege de ITES y debe tomarse con información, acompañamiento y mucha comunicación. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena. Has aprendido más sobre anticoncepción que muchos políticos tomando decisiones sobre salud pública. Comparte este vídeo con quien creas que lo necesita. Comenta si tú o alguien que conoces ha tenido una experiencia con la píldora. buena, mala o marciana. Y por favor, suscríbete al canal que el conocimiento como el moco cervical espeso hay que hacerlo llegar a más gente. Yo soy Constant. Esto es Secretos del Cuerpo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, si el ciclo hormonal es una orquesta, tú mereces dirigirla con partitura clara. Hasta la próxima, cerebritos. ¿Quieres transformar tu salud y descubrir los secretos de tu cuerpo? Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad exclusiva. Conviértete en miembro para acceder a contenido anticipado, asesorías personalizadas y beneficios únicos. No te quedes fuera. Transforma tu vida hoy con Secretos del Cuerpo. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble a través del cuerpo humano. Si este vídeo te ayudó a entender mejor tu salud, imagina todo lo que aún puedes descubrir. La mayoría de las personas que ven nuestros vídeos aún no están suscritas y se están perdiendo información que puede cambiarles la vida. Haz clic en suscribirte ahora. Activa la campana y sigue explorando con nosotros los secretos del cuerpo humano. Dale like si aprendiste algo nuevo y comparte este vídeo, porque juntos podemos mejorar la vida de muchas personas. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, tu salud está en tus manos.